Sin duda alguna, la noticia de este fin de semana ha sido el fallecimiento del artista Concha Velasco. Aparte de la multitud de muestras de respeto y cariño por su figura, las redes han querido viralizar uno de sus últimos momentos en televisión, en la que el artista no dudó en desmontar en pleno directo las mentiras del por entonces director de la oficina del español en el gobierno de Ayuso Toni Cantó. Haciéndose eco de unas declaraciones suyas, criticando no poder trabajar más en español en Cataluña. La artista no lo dudó en ningún momento, y respondió a Toni Cantó con la siguiente contundencia. Sobre todo en Barcelona, en el Olimpia de Barcelona, en el Goya de Barcelona. Yo he estado en Barcelona hasta que me puse mala y me tuve que venir para que me operaran de las dos hernias estas que me han operado. Y luego yo creo que también, y eso es una parte que a mí me gusta especialmente, yo creo que Isabel lo que quiere dar también es batalla cultural. Esa es una parte que también me apetece porque conociendo a Isabel sé que, hombre, si me ha elegido a mí también tiene que ver con que, hombre, algo de batalla daremos también ahí, ¿no? Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.